Con el fin de ejecutar una campaña de prevención integral al consumo de alcohol y otras drogas, el CONCEP iniciará varias acciones en el Cantón Montañita, provincia de Santa Elena, dirigidas a los jóvenes y a las familias ecuatorianas. En días anteriores, el ingeniero Rodrigo Vélez, secretario ejecutivo del CONCEP, autoridades cantonales y representantes de los circuitos de sub que se desarrollan en esta temporada playera y la comunidad planificaron trabajar en conjunto para colaborar en esta iniciativa. Se tiene previsto la entrega de material impreso, preventivo, trípticos y guías para el buen vivir que informan acerca de la problemática de drogas en el ámbito educativo, familiar y laboral. Además, se distribuirá la revista de la institución con el objetivo de difundir las actividades de prevención que maneja el CONCEP desde la Visión Prevención Integral de Drogas, bienes de Depósito Observatorio Nacional de Drogas, Control y Fiscalización. Buenos días, mi nombre es Adrián Rafael Zambrano Salazar, pertenezco a la provincia de Manaví, por Arnalo, primer punto en la mitad del mundo. Bueno, el mensaje de mi parte para toda la juventud del Ecuador y todo el mundo es que practiquen este deporte sano, de pura vida, el surf. Es como cualquier otro deporte y no la agrega y sea el deporte. Practicale, que es sano. Gracias. 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 Gracias.